Hola, Deportes Tolima termina hoy empatando un partido que en el papel debería haber ganado frente a un Deportivo Pereira que creo que más ganas que realmente fútbol y a la postre se queda uno con la sensación de, pareciera que no hay recambios y no está Hamilton Campas, no está Daniel Cataño y quien aparece en la palestra es Juan Pablo Nieto que hoy hay que abonarle la voluntad que tuvo pero a veces no es solo la voluntad sirve entonces si bien Deportes Tolima pudo haber presentado algo diferente es lo que hay y acá las grandes reflexiones que quedan de este partido es jugadores que terminaron literalmente gratis en el partido como Sergio Mosquera un patadón impresionante, eso era roja directa y un poquito más y en una jugada muy similar a lo que le pasó a Narváez acá en el partido frente al Deportivo Pasto creo que hoy se debe estar preguntando al profesor Hernán Torres qué voy a hacer cuando no esté Hamilton Campas, cuando no esté Daniel Cataño porque eso a la postre termina generando bastantes inquietudes y bastantes dudas se ve una prueba que yo me atrevo a decir que no es fácil, el partido contra el Medellín, partido válido por la Liga un partido donde yo creo que ni Medellín ni Deportes Tolima van a arriesgar nada todo es que a mitad de la siguiente semana estará jugando la final de la Copa Betray entonces será un partido muy extraño pienso yo, no creo que vayan a haber muchos titulares y pues esa es la realidad, hoy Deportes Tolima termina empatando y creo que pudo haber sido mucho mejor el compromiso soy Juan David Rincón y como siempre les digo los leo con todo el respeto al mundo y aprecio mucho sus comentarios feliz noche y pues un empate que realmente nos deja muy pero muy amargos a muchos